Hola, buenas noches. Hoy en la Edad de Oro tenemos la actuación de Alaska y Dinarama, tal vez el grupo que más y mejor está trabajando y que más y mejores ideas está aportando a la música española de hoy. Ellos vienen a presentarnos las canciones de su último LP, Deseo Carnal, un disco que había despertado unas expectativas casi palpables, pero que ha superado todas las esperanzas y todas las ilusiones que tanto el grupo como sus seguidores habían puesto en él. Lo han conseguido como casi todo, a base de ser justo lo contrario, el polo opuesto, de lo que empieza a ser costumbre en materia de grupos musicales, que en su mayoría son esos engendros prefabricados a base de elementos lanzados desde cualquier departamento de marketing. En realidad, el reconocimiento, el éxito y la popularidad que están consiguiendo ahora Olvido Gara, Carlos Berlanga y Nacho Canut, se lo han ganado ellos solitos, gracias exclusivamente a la calidad de esa música, de esas canciones, que sin anclarse nunca en un estilo determinado ofrecen un abanico amplísimo de ideas, sensaciones e imágenes con esa capacidad prácticamente inagotable para sorprendernos que es uno de sus mayores encantos. Vamos a comprobarlo. Alaska y Dinarama. 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 Música 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 Quiero ser un padre de Colón y salir anunciado por la televisión. Música Quiero ser un padre de Colón. Música 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 No sé qué hacer para encontrarlo, ¿dónde buscar? No sé qué preguntar, a veces pienso que no existe, ¿dónde estará? No sé si continuar algo realmente masculino, yo quiero algo especial y no lo hay. Me puso en un piso en la prensa, no pudo ser, no resultó, nadie llamó, sin duda, iré a buscar, quiero encontrar, sí, un hombre de verdad, me arrastraré, suplicaré, sí, un hombre de verdad. Me arrastraré, suplicaré, sí, un hombre de verdad. No estoy sola, pocas noches, sin dormir, sin soñar, sin vivir en mí, quien quiere hacerme compañía, si quieres tú, no tardes en llamar. Envite a todas mis amigas, soy un volcán que está en la erupción. Envite a todas mis amigas, soy un volcán que está en la erupción. Envite a todas mis amigas, soy un volcán que está en la erupción. Me arrastraré, suplicaré, sí, un hombre de verdad. ¡Vamos! No estoy sola, no estoy sola, sin duda, iré a buscar, quiero encontrar, sí, un hombre de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero normalmente supongo que tus amigos y la gente que tú trates y eso los conocerán más por los discos, por la radio que por los conciertos en directo, ¿no? Sí. ¿Y qué comentan? ¿Tú notas que a la gente le gustan mucho? Le gustan, sí. ¿Hay alguna canción de las nuevas que te llame la atención especialmente o...? No sé, es que no las has oído mucho. No las has oído mucho. Bueno, hoy vas a tener ocasión de oír todas las canciones del LP. ¿Y te gusta la puesta en escena, como toda la escenografía, las luces, cómo se visten y eso? Sí, me gusta. Me alegro mucho que te esté gustando tanto. Rafa Cervera, Rafa Estrignina, te llamábamos nosotros siempre, pero ya no eres más Rafa Estrignina, ¿no? Ya no. Estrignina era un fanzine estupendo. Y ahora eres Rafa Bailes de Marte. Los Bailes de Marte, sí, en Intervalencia. ¿Qué consiste eso? Un programa, digamos, una revista musical hecha en radio, en una emisora valenciana, con todas las virtudes y los defectos que esto implica. Tú has seguido bastante de cerca la carrera de Alaska y Dinarama. ¿Por obligación profesional o eres un fan más? Bueno, mi obligación profesional, pues, es, digamos, empezó, bueno, los fanzines ya sabes cómo empiezan, ¿no? Entonces, pues, empieza como por voluntad propia. Mi profesión es voluntad propia. Es que te gusta la música y entonces, pues, te dedicas a la música. No haces un fanzine. Ahora he tenido la suerte. Pero a ellos te has dedicado muy especialmente. Por supuesto, entonces, claro, me dedico especialmente porque, bueno, puedes hacer lo que te gusta. Entonces, pues, los estímulos que te mueven a ello, pues, respondes a esos estímulos. En Dinarama, Alaska, en un principio, y los pegamoides me estimularon mucho y, por supuesto, Dinarama y Alaska, pues, también. ¿Crees que tienen algo que no tengan otros grupos? Pues, sí, por supuesto, tienen Carlos Berlanga. Tienen a Carlos Berlanga, a Nacho Ganoudi, a Olvido Gara, que es algo que no tienen otros grupos. ¿Y qué te ha parecido un deseo carnal para un viejo seguidor del grupo? Pues, me ha parecido... ¿Cómo has encajado esta maravilla de álbum? Pues, me ha parecido un disco redondo. Me ha parecido, por fin, el LP de Nacho, Carlos y Olvido, o el orden de los factores, no, este es el producto. Me parece un LP redondo y, vamos, que no tiene nada que envidiar incluso a determinados productos internacionales. ¿Y cómo ves este momento de ellos en comparación con el resto de su carrera? ¿Crees que están arriba sin parar? Pues, a partir de ahora, cualquier cosa. O sea, lo importante es que sigan sorprendiendo incluso a los que les seguimos la pista, ¿no? Eso es lo maravilloso, es lo que nunca les agradeceremos lo bastante. Hola. Hola. ¿Cómo está yendo todo? ¿Bien? Muy bien. Uy, ¿esto suena? ¿No va? Bueno, sí, quizás que no lo oímos aquí, pero... Este sí va. Este sí va. Bueno. Vamos a ver. Oye, Olvido. ¿Una estrella nace o se hace? Ay, no sé. Yo no sé. No he sido niña prodigio, entonces supongo que me he hecho... Pienso que una estrella no es nada de particular, es sencillamente hacer una cosa que te guste lo que haces y que eso supongo que se note. Yo creo que en buena parte se hace. No hay más que verte a ti, que eres tan trabajadora, tan profesional y tan entregada. Yo de pequeña no sabía nada. Por eso te digo, se hace. De modo que en muy buena parte seguro que sí. Ya lleváis trabajando juntos siete años con distintos nombres, con algunas intermitencias. Eso debe ser este micrófono, que a lo mejor se ha puesto ahora a hacer perrería. Sí. Sí, ahí está. ¿Qué parecidos y qué diferencias hay entre el trabajo que estáis haciendo ahora con el del principio de Alaska y los Pegamoides o el de antes aún en KK Deluxe, que es donde se encontrasteis hace siete años? Con KK Deluxe hay bastante diferencia. ¿Ese? A ver. Con KK Deluxe hay bastante diferencia. Con Alaska y los Pegamoides la única diferencia es que ahora tenemos más medios para hacer lo que queríamos y antes no lo sabía. Simplemente. Las canciones suelen ser del mismo estilo que antes. Creo que es lo mismo siete años después. Tenéis más medios y tenéis también más conocimientos, supongo, ¿no? Que eso también habrá... Sí, pero de eso no te enteras nunca. Los conocimientos van viniendo sin que te enteres. A las que los Pegamoides es todo un capítulo ya dentro de la música española, pero esto mantenéis que es lo mismo, ¿no? De alguna forma. Seguimos opinando lo mismo que el año pasado. ¿Y vuestras influencias y vuestras inspiraciones han cambiado también en este tiempo? ¿Cuáles eran antes y cuáles son ahora? Yo creo que las mismas, ¿no? Yo creo que sí, que sigue siendo básicamente lo mismo. Es que para nosotros que lo vemos de dentro no ha cambiado nada. Por lo visto, si lo ves de fuera ha cambiado todo mucho, pero para nosotros sigue siendo bastante lo mismo. ¿Vosotros conocéis a alguien que haga algo parecido a lo que hacéis vosotros? ¿Con quién os identificaríais? Pues... con nadie. Con nadie. Con los Ramones. Con los Ramones. ¿Y cómo es posible adaptarse a tantos estilos y tan variados? Lo mismo os marcáis un bolero que una canción funky. Es que eso es lo que debería hacer todo el mundo, en realidad, que fuese un poco sensato en el mundo de la música. Porque yo voy a ver un concierto y tus canciones son iguales y me aburro. Y es aburridísimo, ¿verdad? Sí. Además, es que nos gustan muchos tipos de música y nos gusta todo, no sé. Y entonces, ¿qué más que tener un LP o un disco o un grupo que haga todo lo que a ti te guste? Eso es ideal. Vamos, lo hacemos por eso, porque hacemos todo lo que nos gusta. Por eso son tan divertidos vuestros conciertos, claro. Las letras, vosotros, bueno, consideráis que son algo secundario. Os he oído decir alguna vez, me parece. Pero os han ganado muchos admiradores. Y la parodia es el instrumento principal, como el pastiche lo es en las músicas. ¿Cómo y de dónde salen esas letras, esas aventuras tan intensas, tan dramáticas, que contáis, tan divertidas? Pues, Nacho vino un día a casa con un libro que se llamaba ¿Cómo evitar las preocupaciones? Las preocupaciones, sí. Lo sacamos todo de ese libro. Todo ha salido de ese libro. Pues nada, espero que no se pongan mañana a la cola todos los grupos a comprarse ese libro o cualquier otro. Y traten de copiar la fórmula porque no les va a salir lo mismo. Después de haberos producido vosotros mismos los dos primeros LPs, ahora lo habéis hecho con Nick Patrick. Sí. ¿Por qué habéis elegido un productor inglés? ¿Es que aquí no hay productores? Por eso... No, pero es como ya habíamos producido, pues para variar. Claro. Pero en España no hay productores. No hay productores. No queríamos producirlo nosotros y aquí no hay productores. Eso está claro. Siempre se ha dicho de vosotros que estabais llenos de ideas, se reconocía y que erais muy divertidos y todo eso, pero siempre se recordaba que al principio no sabíais tocar, que desafinabais, todo eso. E incluso después de muchos años de esfuerzo por vuestra parte y de mucho trabajo, la gente seguía acordándose de eso una vez y otra. ¿Por qué creéis que os van a atacar ahora, que ya sabéis tocar y que ya no desafináis y que...? Pues justo por el lado contrario. Claro, porque ya tocamos demasiado bien y hemos perdido la frescuda y tantas cosas así. Sí, ya no somos un grupo espontáneo ni nada de eso. Los arreglos son muy convencionales. Claro. Y ya somos un poco música ligera, ya no somos el espíritu del rock and roll. Todo una pena. Sí. Dentro de esa variedad de estilos que vosotros manejáis, ¿cuál es la constante? ¿Cuál es el sello personal de Alaskai Dinarama? No creo que haya un sello en concreto. Pienso que es lo que... no sé. Es que los Ramones son constantes, completamente constantes. Aunque no hagas una canción como los Ramones, pero el espíritu de los Ramones es constante. Ha estado ahí desde hace siete años. Y como eso hay un montón de cosas, pero una concreta no hay. Como diría Rafa, es el espíritu de Olvido, Carlos y Nacho. Sí, justamente. Somos tres personas que tienen gustos y eso se ve reflejado. ¿Qué estaríais haciendo si no existiera Alaskai Dinarama? Cada uno de vosotros. ¿A qué os dedicaríais? Estaría esculpiendo mi cuerpo ocho horas al día. No perdiendo el tiempo. ¿Y tú, Carlos? Yo no te lo puedo decir ahora porque no lo sé. Haciendo o intentando hacer música de películas, quizá. Pues si hubiese estudiado en el conservatorio, puede. Pero no he estudiado. ¿Y tú, Nacho? Yo sería tenista profesional. ¿Tenista? Es lo que ibas a ser antes de ser profesional. Es lo que ibas a ser. ¿Vosotros creéis que estáis capacitados ya para competir en la escena internacional? Que tendríais algo que hacer en ella. ¿Cómo creéis que podría reaccionar un público parisino, londinense o berlinés ante un concierto vuestro? Yo creo que el problema es el idioma. Por lo demás, vamos, yo creo que sí. No solo nosotros. No nos preocupa tampoco mucho porque yo no. No. Pero no es cuestión de que nosotros, no. Es que, en general, el español se habla solo en España y ya está. En Europa, vamos. Es la escena internacional a la que se debería preocupar. Muchísimo por vosotros. Debería preocuparse muchísimo por vosotros porque es lo que hay en la escena internacional ahora, verdaderamente. Bueno, yo creo que podéis prepararos para seguir tocando un poco más, que es que lo pasáis verdaderamente bien y nos lo hacéis pasar bien a todos, ¿no? Sí. 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 Como acaba de decir Carlos, el problema principal es la letra. La música es internacional. La música es igual o semejante a cualquier sitio del mundo. Es un problema de idioma. Y más en Inglaterra aún. Más en Inglaterra que en ningún sitio de Europa. En Europa podrían vender discos. Pero el mercado de... En Inglaterra es muy difícil que entre un disco no hablado en inglés, claro. ¿Qué tal ha sido el trabajo de producción del disco con Alaska y Dinorama? ¿Os entendisteis bien trabajando juntos? Sí, afortunadamente Olvido habla inglés perfectamente. Naturalmente habla muy bien inglés, hemos discutido todo. No ha habido ningún malentendido, todo ha sido muy suave, ningún problema. Yo estuve en alguna sesión de grabación y se veía todo muy relajado, muy fácil. Que es algo verdaderamente extraño en estas sesiones tremendas de grabación. Supongo que por tu experiencia podrás ver enseguida cuáles son los puntos débiles de un grupo y cuáles son sus mayores ventajas. ¿Tú qué consejo les darías a Alaska y Dinorama? Que sigan haciendo lo que están haciendo hasta ahora. Grandes canciones, escriben muy buenas canciones, es lo más importante de todo. Que sigan haciendo lo que hacen. Muchas gracias. Hola, Bibi. Guapísima. Buenas noches. Acércate un poquito, ¿no? Todo lo que tú quieras. Estás muy lejos por ahí. ¿Ah, sí? Llega el cable. Porque aquí las luces son tan complicadas, ¿sabes? Estoy con buena luz. Estás estupenda. Pues eso es lo que quiero yo. Es de lo que se trata. ¿Me puedo apoyar encima tuya? Claro. ¿Estás dispuesta también? Yo creo que sí. Ya ves tú que aquí no hay problema. Paga el ayuntamiento. Oye, ¿a ti te gustan Alaska y Dinorama? Sí, a mí me gustan bastante Alaska y Dinorama. Entre otras muchas razones quizás el hecho de haber un acercamiento personal o un conocimiento personal de sus componentes. Yo no sé hasta qué punto esto te puede condicionar. Pero yo creo que en este caso, por encima de la simpatía o del cariño que pueda haber hacia esos componentes, sobre todo a Carlos y Olvido, está su música. ¿Y te está gustando esta actuación de esta noche? Sí, bastante. Porque además yo soy una persona muy vaga, que no suelo acudir mucho a una serie de conciertos que por otra parte pienso que serían necesarios para mi cultura musical y sobre todo para mi forma de enfrentarme a cualquier tipo de espectáculos. Porque yo pienso que las variantes, al margen del tipo de música que pueda desarrollar cada uno, no tiene nada que ver a la hora de llevar a cabo un espectáculo. Un espectáculo tiene unas características... Perdón, el grupo ya está listo. Vale, enseguida vamos con ellos, gracias. Tiene unas características... No, no, no te preocupes. Tiene unas características y yo pienso que esas características se tienen que seguir conservando dentro del espectáculo, no importa dentro de qué tipo de música se haga. Y yo pienso que toda la parte escénica de ella, de ellos, se puede aportar perfectamente a un género como el que yo pueda hacer, que es el teatro, la revista o un espectáculo musical de cualquier tipo. Creo que tienes incluso algún proyecto en común con Carlos Berlanga, ¿no? Bueno, nosotros estamos preparando una revista que queremos que tenga unas características un tanto distintas de las que habitualmente marca este género y sin perder la estructura habitual, quiero decirte, humor y música y demás. Me gustaría que tanto el lenguaje que se utilizara dentro del texto como también la parte musical tuviese una parte innovadora. Y entonces esto va a correr a cargo de los hermanos Berlanga ya que Jorge ha escrito el libreto de la revista y Carlos va a colaborar con la música de la revista. Pues será verdaderamente novedoso, estamos impacientes por verlo. Y siempre que quieras cultivar tu cultura musical estás invitada a venir aquí que te traeremos los mejores grupos. Pues muchas gracias, Paloma, a ti por haberme invitado. Bueno, cuando quieran los chicos. Adelante. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Aunque entre tus huevos ha comenzado a llover Nuevas amistades creen que bien Pero no sé si tú querrás volver Si yo me vuelvo a beber Revención de ser un carnal y viento Pesarte El botón es me hace una señal Dicen que me llaman que voy a tener paz Un martín y más y marcharé Doscientas millas a correr Sin querer me vuelvo a beber Revención de ser un carnal y viento Pesarte Dicen que me vuelvo a beber Dicen que me vuelvo a beber Huyendo de mi propia sombra encontré Sí, la prueba de una oscura traición Corriendo sin mirar atrás Sufrir Sí, el miedo de entrar sin llamar No pudo ser culpable Soy Según la ley Y el miedo de entrar sin mirar Siguiendo lo malte Tu nombre crees y ahora Busco de cómo salir del paso Víctima de un error, sabes que no fui yo, rejo de confusión, víctima de una triste perfección. Víctima de un error, sabes que no fui yo, rejo de confusión, víctima de una triste perfección. Víctima de un error, sabes que no fui yo, rejo de confusión, víctima de una triste perfección. Víctima de un error, sabes que no fui yo, rejo de confusión, víctima de una triste perfección. ¡Bravo! 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 Música Contrina y portal, la voz ardiendo, en busca del viral, llega la bestia, se acerca al juicio final. Pieses conmigo, pieses desavillando, pieses de cerca, pieses iluminando. Pieses conmigo, pieses desavillando, pieses desavillando, pieses desavillando. Pieses conmigo, pieses desavillando, 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 pieses desavillando ¡Gracias! 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 No me arrepiento, volvería a hacer los ojos de los dos. No me arrepiento, volvería a hacer los ojos de los dos. No me arrepiento, volvería a hacer los ojos. 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 No me arrepiento, volvería a hacer los ojos del volcán. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? No te quiero ver llorar. ¿Quién eres tú para derramar, para malgastar? Al vender mi tiempo. Solo corro y pediré mejor. Pediré con pasión. Ejercitaré... En el barrio. Riré el cor. Pensaré en el car. Bajaré en la guardia, pensaré en nada. Para derrapar, para malgastar, al vender mi tiempo, solo como hoy, pediré perdón, pediré compasión, ejercitaré mi alma. Vendas, rentas, saldos, hipotecas, alturas, compras, vendes, arrendas, ofertas, demandas, valores, en alta, suben y bajan. Actiones de banca. Intención, evaluación, explotación, deuda exterior. Intención, evaluación, explotación, deuda exterior. Crisis, 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 crisis. Crisis, 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 crisis. Crimen, robo, extorsión, rapto, atracos, violación, intermedio, perfe, grata, alterne, mafia, fuego, vicio, droga, Sodoma, Gomorra, guerra, misiles, bombas, corpedos, corpedos, guerra, misiles, bombas, corpedos. Crisis, crisis, crisis. Crisis, 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 crisis. Crisis, crisis, crisis. Socoma, no morra, guerra, cine, bombas, condenos, ilusión, deportión, dotación, deuda exterior, y yo, droga, socoma, no morra. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hablan de tiempos pagados, de rindos divinos! Quiero que me lleves al río, quiero verte en el agua sumergido. Vamos a volverlo a intentar, llegando hasta el final. Tú y yo, sentados de nuevo en el bar Me hablaste de cosas que nadie puede comprobar Quiero que me saques de quipio, meterme de lleno en el mundo del vicio Vamos a pasarlo muy mal, llegando hasta el final Mientras tanto las hienas se ríen de mí Yo no tengo la culpa de ser tan feliz Me queda tan suelo de romper el espejo, de seguir siempre igual No seguir mis consejos, de dejarme llevar Llegando hasta el final Llegando hasta el final Llegando hasta el final Llegando hasta el final Me da miedo entrar en la cocina Me da miedo lo que pueda ver La tostadora se ha vuelto asesina El labo a platos no me puede ver Me da miedo entrar en la cocina Me da miedo lo que pueda ver La tostadora se ha vuelto asesina El labo a platos no me puede ver Se han revelado todos a la ven La turmix, la plancha y la mujer Se ha vuelto asesina El labo a platos no me puede ver Se han vuelto asesina Y el labo a platos no me puede ver Se han vuelto asesina La minipudencia vino también Si me han revelado todo solamente La minipudencia vino también Piaggio que no me preocupe Me soltará ¡Dentro de un mes! 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 Gracias.